Hola amigos y amigos de youtube, os voy a enseñar una aplicación que es Snatch que ya creo que la conoceréis porque es de hace mucho, pero para los que no sepan, es parecido al msql, pero hay que iniciar sesión o registrarse, no se puede iniciar sesión con golenin, hay que hacerse una cuenta, pero esto es para poneros cosas en la cara con cosas en la cara como parecido al msql, pero de otra forma, la lengua más larga y es para la foto y los vídeos, bueno, esta es la aplicación que os poneis, que podéis poner cosas en la cara o poner o para que habla de otra forma y eso el lo pide, o en la foto poner o cosas y eso, bueno, pero como hay que hacerse una cuenta, yo ya lo hice para verlo, pero me borré la cuenta después y ya no me quedo la cuenta, pero eso es, que os podéis poner cosas en la cara y eso, y grabar o hacer o ser, bueno, esta es la aplicación, por si os ha gustado, darle a me gusta y comentar si queréis, y si queréis ver más vídeos de mi canal, suscribir, adiós. Adiós.